¡Exclusivo! Impactante. Grave denuncia por mala praxis. Denuncia que tardaron en atenderla. Su beba nació muerta. Ahí está el pedido de justicia por Brunella. Su madre llegó, rompió bolsa y luego comenzó con un sangrado. Tardaron más de media hora en atenderla. Y ahora Delia y Esteban nos van a explicar y nos van a contar lo sucedido. ¿Por qué estamos hablando de mala praxis? Delia, buenas noches. Federico Fric y todo el equipo de Siempre Noticias te saludan. Y para que nos arranques a contar cómo arrancó todo esto, valga la redundancia, a la hora de que vos rompiste bolsa y fuiste a que te atiendan. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo rompo bolsa en mi casa y voy a la clínica para que me atiendan. Y tardaron más de una hora en atenderla. Ah, una hora. Sí. Una hora cuarenta y cinco. Dos horas casi. Sí. Te explico yo más o menos. Buenas noches. Sí, sí, claro. Dale. Porque ella se pone mal. Estamos mal, ¿viste? Lógico. Pero sacamos fuerza para poder contarle a ustedes y gracias por hacer público esto que estamos pidiendo justicia por Brune. Te explico. Nosotros seis menos cuarto de la tarde caemos a la clínica Delta de Campana con una rotura de bolsa normal. Ya cuando llegamos a la... Ahí a donde están las chicas que te atienden nos dicen si no tenés la tarjeta no te vamos a atender. Yo le pido que por el momento me atiendan con la obstetra que le había roto bolsa que después solo veíamos. Nos dejan llegar hasta donde está la obstetra. Ahí tardamos 20 minutos que la obstetra la vea mi señora. La obstetra toma los latidos de mi criatura, de mi hija. Estaba todo perfecto. La revisa mi señora. La pérdida de líquido era normal. De líquido no había pérdida de sangre. ¿Qué hace la obstetra? A través de subir la quirófana como hubiese tenido que haberlo hecho. Se dirige y le dice a mi señora andá a hacer la internación. Cuando vamos a internación la chica que estaba en internación dice mirá, si no tenés la tarjeta no te vamos a internar. Primero baja la aplicación y después te atendemos. Estamos hablando de la tarjeta de la obra social, ¿no? Cuando hablas de tarjeta, ¿de qué tarjeta estás hablando? Bueno, yo me entero esa noche porque toda la vida la gente que trabaja en Wokla se atendió con el recibo de sueldo. Más te digo, ese mismo día mi señora se había ido a hacer un estudio y se atendió con el sobre. Ellos querían que nosotros en el teléfono bajemos una aplicación que ahí te aparece una tarjeta digital que en su momento mi señora no la podía bajar. Y le digo, mirá mi señora cómo está. Está perdiendo sangre porque a los 20 minutos empezó a perder sangre. Yo le digo, mi señora está perdiendo la sangre. Ah, sí, bajame la aplicación afuera y salí de la oficina porque me la estaba ensuciando. ¿Cómo? Pará, pará, Esteban. Pará, 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 Esteban. No, no, pará, pará. Que no hay que dejar pasar estos detalles, Monse. Salí de la oficina. Te dijeron a vos y a Delia salgan de la oficina porque están ensuciando con sangre la oficina y bajate la aplicación afuera del hospital. Es una clínica, la clínica Delta. En un pasillo que hay de ingreso ahí a la clínica y apenas vamos a entrar a mano derecha a tener internación. Sí. Nos pidieron que saliéramos de la oficina de internación y bajemos la aplicación ahí afuera del pasillo. Pero no podían atender a Delia y después bajar la aplicación. Digo, la lógica, el razonamiento humano indica esto. Atender de urgencia a una mujer que está por dar a luz, que está por parir y después bajar la aplicación si ya se venía tratando en esa clínica. ¿Correcto, Monse, o no? Sí. A ver, Delia y Esteban, yo los estoy obviamente escuchando. No primó el sentido común. Eso se llevó la vida de su bebita. Es así. Ahora, ¿cuándo empezó a aparecer sangre en esta situación? Porque la rotura de bolsa, ir a un lugar es normal. Digo, me ha pasado a mí, vos vas al hospital, te atienden de una manera normal. Ahora, ¿cuándo empezó a complicarse el cuadro? Cuando nos piden que mi señora baje la aplicación. Porque a mí no me la dejaban hacer la internación. Porque la contestación de la chica que estaba en la oficina me dice, no, la que tiene que hacer la internación es tu señora porque la que se va a internar es ella. Y nos pidió que nos retiráramos ahí a bajar la aplicación. Y no bajaba la aplicación. No andaba, se perdía sangre. Mi señora empezó a perder sangre después de los 25 minutos que nosotros caímos a la clínica Delta, ¿no? Sí. En eso que pudimos bajar la aplicación y todas esas cosas, la agarro y le digo, mirá, ahí ya tenía la aplicación, ¿podés internar a mi señora? Sí, no tengo camillero ahora. Digo, pero me está gastando, le digo. Ahí tiene la aplicación, interná a mi señora, por favor. Pásame un 15 minutos más que hay una chica con una silla de ruedas. Cuando la ve mi señora que estaba perdiendo mucha sangre, me dice, ay, mirá, estás perdiendo mucha sangre, mami. Dice, aguantá que voy a buscar un trapo para que no me ensucie la... La oficina, sí, la silla de ruedas. Exactamente. Ahora, Esteban, perdón, pero cuando termina finalmente naciendo la hija de ustedes, digo, tuvo un periodo de sobrevida, ¿cuándo se enteran del desenlace fatal ustedes? No, mirá, te explico. Llegamos a piso. Cuando llegamos a piso, mi señora perdió un coágulo de sangre grande y una botella gaseosa, más o menos, que yo le digo, mirá, nació Brune. Y yo la quise agarrar y era un coágulo de sangre que se rompió en mis manos. Qué fuerte. Ahí salgo corriendo a buscar a una enfermera. Cuando llego a buscar a una enfermera, me dice, mirá, yo recién acabo de entrar, me acomodo y voy a verla. De acá que pasó a verla, a mi señora pasaron 25 minutos, media hora más. ¿Viste? En eso cae una chica con una... con una maquinita, como en una mesita. Y le toma los latidos a mi hija y me dice, chico, ¿ustedes escucharon abajo los latidos? Sí, todo perfecto, dijo la señora, que la rotura y la pérdida de líquido estaba bien. Le digo, lo que vemos raro es tanta sangre. Dice, no, porque su hija está muerta. Dios mío, muerto. Y de eso cae la enfermera. Le dije, bajá corriendo y buscá los tetras. Apurátele, dice, porque esta bebé ya está muerta. Y me dice la chica esa que vino con la maquita, papá, ¿qué esperaste? ¿Por qué no rompiste la puerta o saliste afuera? ¿Por qué el tema de romper la puerta? Porque en esa clínica, cuando vos pasás a internación, tiene una traba que solamente la abrís como con una moneda, que es una puerta magnética. ¿Viste? Y si no tenés eso, no podés salir afuera. Y ella me... Mira, como que diciéndome echar la culpa, esto está pasando porque vos nos rompiste una puerta y le irá a buscar los tetras. Este es una locura. Bien. Ahora, Esteban y Delia, lamentablemente nada les, obviamente, devuelve a su beba. Esperemos que haya justicia. Y obviamente estamos a disposición, ¿sí? De seguir este caso para que justamente tengan justicia y un poquito de paz, aunque nada se los va a devolver. Sí, les agradecemos. Gracias por estar acá delante de la pantalla y poder contar su caso con todo el dolor que todavía tienen. Dale, ¿te puedo decir una cosita más? Sí, por favor. Otra cosa. No digo que cuando nació mi hija no tuvo atención. La atención que no tuvo mi hija fue cuando llegamos. Exacto. Por una tarjeta magnética. Que si ellos no hubiesen atendido como la obstetra, hubiese tenido que actuar como profesional y a veces subía a mi señora a quirófano y hoy estaría disfrutando de mi hija en mi casa. Totalmente, totalmente. Y otra cosa. Sí. A los dueños de la clínica Delta les pido que no me hagan llamar más, que no me amenacen más. Bueno, eso es. Eso que dicen que voy a aparecer en un sanjón. Sí. Eso también es. Que no me olvide que tengo familia. Nadie me va a callar. Yo le juré en el cajón a mi hija que íbamos a hacer justicia. Está muy bien. Y nada te va a parar por buscar justamente justicia y paz sobre todo para tu mujer que tuvo que pasar por ese momento tan traumático. Gracias a los dos y a disposición. Gracias a ustedes, chicos. Buenas noches. Hasta luego.